Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar tanto esta pequeña mariposa de 8 cm de hoja que como vemos tiene pernos en vez de tornillos, ¿vale? para fijar tanto el seguro como la hoja y también os quería presentar la manera más rápida de abrirla y bueno, vamos a ir Bueno, respecto al movimiento, es muy sencillo, ¿vale? no tenemos que asimilar nada ni tener agilidad con respecto a nada se trata de mucha velocidad y repetición hasta que le salga tendremos que coger la navaja por aquí, por el pestillo, ¿vale? y con esta parte hacia delante, más lejos de nosotros veas que la navaja se abriera hacia aquí una vez lo tengamos aquí cogido, aquí entre el índice y el pulgar tendremos que lanzarlo hacia abajo y luego subir, ¿vale? atrapándola con estos dedos es así, ¿vale? no tiene cierre, es solo apertura, pero como vemos es muy muy rápida bien, el movimiento lento sería este primero lo haces hacia abajo para que esto caiga con fuerza y al tirar para arriba, subirá por aquí y justo cuando esté aquí, lo atraparemos y ya está, no tiene más ciencia este truco solamente es práctica ir cogiendo velocidad y hasta que os haga ¿vale? bueno, espero que os haya gustado, cualquier duda en los comentarios y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!